¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos amigos amantes de comer cine Yo soy Garudén y aquí en mi canal Fit Comer Cine, casualmente Te hablo de tener relacionado con el comer cine Los videojuegos los meto en mi canal Phil Salseo, o sea que estamos allí A full directos, porque madre mía el apoyo Que me estáis dando, así que bueno Muchas gracias a todos Que la gente que apoya ese canal Es wow, genial Como también sois geniales vosotros Podéis apoyar el canal dándole me gusta Compartiendo el video, si hacéis miembros Algún super chat, algún super thanks Super gracias O comprando cosas a través del enlace De instant gaming, que también vale para la tan A ver Me la estoy jugando Enseñando esto Me la estoy jugando Es brutal Y no entiendo Por qué leches, narices Mierda, di lo que quieras Disney está O ha estado Espero que no me pase nada Ha estado cerrando canales Se ha estado tumbando un montón de videos Y sobre todo Persiguiendo este clip Por las redes Tanto Twitter Ha estado Y sé de buena tinta Que han estado Borrando cuentas de Telegram Por resubir el video No lo entiendo Vale, bueno Y diréis Bueno, Julio Pero de qué va esto Qué está pasando Vale, bueno Ya lo he visto por el título Obviamente el título No sé lo que pondré Pero es algo así Como teaser de Loki No sé Bueno, pues Que se ha filtrado El teaser El material Tanto de Loki Como de Wakanda Forever Black Panther 2 El presentado en la D23 Y No lo voy a poner No le voy a dar a play Vale Esta es la única imagen interesante Vaya Mierda Tanto Y lo digo Perdonad Que os sea sincero Si os véis que en este canal No os voy a mentir nunca Vale Si Marvel Obviamente hace algo mal Se dice y no pasa nada Igual que pienso que Thor Lord of the Thunder Es una basura Inconmensurable Para mí Para mis gustos A ti te puede haber gustado Pero para mí es Duda Amo Loki Pero El material filtrado Como quien dice O sea Lo que se presentó En la D23 Es un trailer Que sí Anuncia la segunda temporada Es un trailer que Hablando de mierda Me refiero a que no revela nada Literal Y lo único interesante Es esto Que Los agentes De la TVA Descubren que Los tres Guardianes del tiempo Son Khans La duda será La única duda Es Si es Un Khan El que creó la TVA O fueron tres Khans Porque son Tres Tres caras De Khan ¿Vale? O sea Son Bueno Ahí claramente Se ve el primero ¿No? Y lo de Wakanda Forever Pues Un clip de vídeo De la reina De la madre De T'Challa Hablando En la ONU Son los derechos De su nación Lo que se esforzó Su hijo En En abrir esto Al mundo ¿No? Dar a conocer Los lazos Y tecnología De Wakanda Y tal Y Que no van a permitir Como nación Que Nadie Les diga Lo que tienen que hacer Parece ser Que La ONU Quiere limitar Las acciones De Wakanda En plan Oye mira El vibranium Tienes que compartirlo Tío Y esta Wakanda Diciendo que no Que no Que no Que no nos da la gana Y la película Como ya dije Hace varios meses Va de eso ¿No? De que encuentran Una beta De vibranium En medio del océano En el territorio De Namor Y los no Atlantes Ya sabéis Que Kevin Feige Le ha dado la gana De no Llamar Atlantes A los Atlantes No sé muy bien Por qué No No entiendo La razón ¿No? Para no competir Con Aquaman Que tienen Los Atlantes Es un concepto Universal Tío Vienen de la antigua Grecia De hecho Se suponen Muchas teorías Pero yo soy Originario De las Islas Canarias Ahora vivo En Lima Perú Pero Nací en las Islas Canarias Y Bueno El punto ¿Cuál es? Que Según los escritos Griegos Las Islas Es la Atlántida Luego hay Que si oye Mira Que si Algunas Leyendas Y tal Que la Atlantida Se hundió Básicamente La Atlantida Es un pueblo Perdido En medio del mar Pero bueno Según la romanticización Y malas traducciones Se supone Que es una Ciudad sumergida Pero bueno Da igual Teóricamente Hazle caso A quien quiera Lo que vengo a referir Que es un concepto Amplio Es como Thor Thor no es de Marvel Thor es de la mitología nórdica DC tiene su Thor también Lo que pasa Que no le ha dado Tanta bola ¿Entendéis? También tiene el Olimpo En DC está el Olimpo Mira Wonder Woman Etcétera 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 Son conceptos Universales Si lo preferís Si queréis ir más Limitante Sin copyright Así que no entiendo Por qué narices Kevin Feige Le cambió el nombre A los Atlantes Y a la Atlántida Si supongo que será Para enfatizar más Con la cultura Latina O si lo preferís Más minoritariamente O más directamente Con la Percepción mexicana O precolombina De la De la Esiclosincrasia De esa ciudad Sumergida Que ya sí Que No me quedo Con el nombre Lo siento mucho Los que soy mexicano De verdad No me quedo Tecnolango Hasta que no la escuche En la película O la vea 40 veces No me quedaré ¿Vale? Lo siento Amo México Pero De hecho he tenido Dos novias mexicanas ¿Vale? Novias Conmigo y con ellas Varios años Pero bueno Que no me quedo O sea Yo creo que hay algo En mi cerebro Que me dice No me da La gana De no llamar Atlantes A esa gente Y seguramente Es que no me da La gana Es que no quiero Para mí son Atlantes Namor es un personaje Que me encanta Y Bueno Pues Hoy es el rey De la Atlántida Lo siento mucho Bueno Pues nada Ponerse el clip De vídeo Simplemente va de eso De que encuentro Una beta En medio del océano Riri Williams La Chica genio Pues Inventa una máquina Que lo detecta Y van con un barco Con protección De Wakanda De dinero Inversión de Wakanda Allí Y los Atlantes Pues dice Mira esta es nuestra zona No No queremos que os Involucréis Y se lía El conflicto Luego ya falta Falta saber Si en la cena Pos crédito Saldrá el Doctor Doom O no Pero en general Es eso También hay críticas En que ya Empiezan a haber Algunas voces De que Black Panther Será una mierda Progre ¿Por qué? Porque claramente Va a ser una película Feminista Y piensa que Va a ser feminista Mal ¿Por qué? Okoye Shuri O sea Todo el mundo Que hay allí Son mujeres De hecho Quitando Embaku Y El propio Namor Todos los personajes Fuertes Son Mujeres Bueno Está ahí Por ahí El general Atuma Que no sabemos Si va a tener Un papel fuerte O no Pero bueno En el caso Mucha mujer ¿No? Yo no puedo sumarme A esas críticas Porque Yo no he visto La película Yo sé Lo que hizo La actriz Que hace Shuri Con el tema De las vacunas Y todo esto Que la lió Bien parda Pero yo no he visto La película No es como Por ejemplo Cuando pasó Con Capitana Marvel Que Brie Larson Si era Amiga y colaboradora De la Doctora Smith Y es curioso Porque en esa época Yo la critiqué Mucho a Brie Larson Luego vi la película Y no era tanto Pero sí critiqué Mucho a Brie Larson Que usara Su fama Como Capitana Marvel Para potenciar Las enseñanzas De la Doctora Smith Y esa señora La Doctora Smith En su organización Era Es una organización Feminista Que hace cosas Como Que yo enseñé Vídeos En su momento Y me tumbaron En el video Youtube Que cogían A los niños Niños de 5 añitos Los ponían Con cadenas Al sol En el patio Para simular La presión Que siente Una mujer Un día normal De su vida Mientras Mientras que las niñas Estaban jugando Y tal Para que se sintiesen Liberadas De estar cerca De los niños Ese tipo Y no De talleres De ideología De género Lo hace La organización De la Doctora Smith En Estados Unidos Que por cierto Apoya Brie Larson Y ¿Cómo se llama La chica Esta que hace De Valkyria No me acuerdo Ahora mismo Bueno pues La actriz Esa también Lo hace Y yo Critiqué eso Luego Pero hay que Separar Luego hay que Ver la película Y yo cuando Vi Capitana Marvel Y lo dije En mi crítica Bueno pues Ni me parecía buena Ni me parecía mala Si de claro O sea No voy a mentiros De hecho No os mentir En esa crítica Si hubiese parecido Mal a la película Lo digo Siempre es una película Que dije en su día Que a no ser que fuese En un maratón De Marvel No volvería A ver Me parece una película Que lo peor Que tiene Capitana Marvel Es que no tiene un final O sea No tiene una peli final No No la tiene No hay un gran villano Al que Vencer No hay nadie Que le haga sombra A Capitana Marvel Ni siquiera Ronan llega A enfrentarse A ella Da igual todo Con lo cual Es una película A nivel de superhéroes Extraña Porque El escenario Superhéroes Necesita Una contienda final Que pongan apueros Al personaje Pero Allí Capitana Marvel Es un paseo Nadie Nadie la hace En la sombra Y también Hombre Una cosa mala Que era Una forma De ridiculizar Un poquito Nick Fury No entendí eso Pero en general Mala No era Hay una escena Por ejemplo La escena del tren Esa escena Es muy buena Es muy buena Esa escena O sea La escena Que ella está Buscando Halle Skrull En el tren Y sale Nick Fury Con el agente Coulson Con el coche Persiguiendo Esa escena Es muy buena Pero por lo demás Me Ah por cierto Ya han dicho Que el especial De hombre lobo Va a durar 53 minutos Casi una hora Vale Ponle que entre los créditos Y todo 45 minutos Muy bien Pero bueno Así que nada Que esto es lo que me ha parecido Así que nada gente Muchísimas gracias por el apoyo Dejadme en los comentarios Que os parece todo esto Y bueno Tened cuidado Con compartir este Este vídeo Porque os pueden fundar la cuenta Así que Bueno Llegará a enfrentarse Loki A Khan Si O no Que creéis Yo creo que no Que se irán para Para Sacred Wars Bueno perdón no Avengers The Khan Dynasty O que crees tú Eh Bueno Que aburrido